El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Hugo Copo, Jorge Sanén Cervantes, anunció que en el mes de octubre los secretarios de cada dependencia de gobierno deberán comparecer ante el Congreso del Estado. Durante estas sesiones, los funcionarios rendirán cuentas sobre sus actividades y el desempeño de sus respectivas dependencias. Sanén Cervantes destacó la importancia de estas comparecencias para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno estatal, además que destacó que el proceso es fundamental para que los ciudadanos conozcan el trabajo que están realizando y para que se puedan identificar áreas de mejora en la administración pública. Desde el Congreso vamos a empezar ya en octubre, yo creo, a llamar a las comparecencias a todos los secretarios, a los que encabezan todas las secretarías y las dependencias estatales para ir viendo todo lo que viene en la glosa del informe de la gobernadora también, que son lo que sigue, ir viendo dependencia por dependencia el informe de cada uno de ellos. En octubre vamos a calentarizar para que vayan uno por uno y ya andan a dar su informe cada secretario o secretaria. En cuanto a pendientes que dejaron los diputados de la decimoséptima legislatura, Sánchez Cervantes comentó que son más de 200, los cuales ya pasaron a comisiones de los diferentes diputados para verificar si tienen continuidad o serán desechados. En cuanto al calendario de comparecencias, se dará a conocer próximamente y se espera que los secretarios presenten informes detallados sobre el avance de sus proyectos y el uso de los recursos asignados. Esta medida responde a un compromiso continuo con la rendición de cuentas y la apertura gubernamental. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Paul.